Solicito a su vez a los honorables diputados que... Solicito a su vez a los honorables diputados... Eh... Párame... Hola. Ey, aguántame un momentito eso. Solicito a los honorables diputados que por favor guardemos un minuto de silencio a partir de este momento. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias.